¡Suscríbete al canal! Oye, tienes que ver esto, en serio. ¿Qué? Es un regalo. De un antiguo contacto. Ya lleva un par de años oculto. ¿Te suena a Verdi? Si le pusimos a un tipo Verdi de nombre en clave, normal es que haya volado. Cuarenta y siete. No te jode. Dale al hombre pájaro lo que quiere. Encontrada por el de siete como sea. A ver. El agrado de bici. A ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dos media. Como os había dicho ya. No están en venta, hijo. Son mías. No, salvo que tengas un recimo. Podría llevármelas. No pareces un ladrón. No sería robar. Te diré lo que vamos a hacer. Te las venderé si ganas. En un concurso de tiro a una chica. Bueno. Depende de la chica. Y el mejor cazador vale una mierda al lado de aquí. A ver lo que mal es tú. ¿Y si le meto un viaje? ¿Me llevan las pistolas? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Oh, yo estoy bien. Gracias. ¿Qué hay, vaquero? He oído que quieres medirte conmigo. Coge el arma que quieras de esa armería de ahí. Y una vez que hayas elegido tu pipa, vuelve aquí y nos veremos las caras. No te preocupes por la munición. Mientras compitas, podrás usar toda la que quieras. A ver. Armería. 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 ¿Sabes que ha vuelto Lenin? Bueno, bueno. Bueno, no sé. Esta mañana teníamos. Y sé que no tenemos nada detrás. Supongo que el tipo raro la habrá gastado todo. ¿Qué onda que tengo aquí? Armería. ¿Sabes? ¿Qué vas a hacer? ¿Una experiencia de danza de los siete lejos? ¿Tienes tu colega? Esta zona canta del público. Vale, vale, vale. Flanky. ¿Me heces el arma? ¿Me heces el arma? No, bueno, nada. No, vamos a participar. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Eh, agotá! ¡Ya, eh! ¡Ah, no sé qué! ¡Vivo! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Hombre! ¿De dónde ha salido este tipo? ¡Oh, eh! ¡Ah, eh! ¿De dónde ha salido este tipo? ¡Frente! 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 No se apretiga si no se apretiga aquelos. Vamos a ver aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Y va, aquí otro, aquí otro y ahí otro. Ahí estamos. Uno, se me está acabando lo del tiro instintivo ya. Qué más rollo. Dale. Excelente. ¡Oye! ¿Dónde ha salido este trecho? Me has derrotado claramente. No está guay. Hay que un curso. ¿Y esa hoja? No está guay. No está guay. No está guay. Tenemos un programa de moto. Entonces, ¿ha ganado? ¿Ha perdido a su interligio? Bueno, me voy a dejar hacer el bomba. ¡Eh! ¿De qué estás huyendo? ¡Eso no lo hacen las personas normales! Eh... Ahí. ¿Ya está? ¿Otro capítulo? Vamos a darle pa'lante. Pues nada. Pues... Mejor me vamos a grabar otro. A ver si no, una gracia. No me importa quien sea, quien sea, ni como coño quieran resolver este problema. Solo quiero acabar con esto. ¿Jefe? Verdi tenía razón. Está en Hou, en Dakota del Sur. ¿Y la chica? No estaba con él. Muy bien, chicos, escuchad. Voy a dar luz verde a esta operación. Quiero la cabeza de 47 en una bandeja cuanto antes. ¿Jefe? ¿No crees que nuestra prioridad ahora mismo debería ser recuperar a la chica? No, Jay. Primero neutralizaremos al elemento ajeno que ha iniciado este lío. Seguro que él sabe dónde está. Si pillamos a 47, tendremos a la chica. ¡No podemos cagarla ahora! Es hora de... enviar a las andas. ¿Te van a mandar monjas? ¡Eh, vale, vais a ver! ¡Vale, vais a ver! ¡Eh, vale, vais a ver! ¿Tiler te ha contado su plan? Cogemos a la pequeña delante de las narices de Dexter y la vendemos. Eh, Tyler está en contacto con la compañía de armas rival. Nos llevaremos una cifra de cinco ceros, tío. ¡Joder! El señor Dexter no es alguien con quien meterse. ¿Qué pasa? ¿Que hay mucha gente en la calle o qué? Vale, hay un policía. Ah, vale. Mucha poli. Allí estaba yo, reparando mi carburador cuando falló la grúa. Y casi le arranca una pierna a Joe. Yo estaba como... ¿Y la gente va a la universidad para aprender a arreglar esta mierda? ¡Venga ya! Cristales en la carretera, ¿no, Dave? Sí. Sí, exacto. Y había muchos. Ajá. Me imagino que serían bastantes, viendo cómo han destrozado las ruedas. Porque, bueno, alguien podría pensar que pasasteis sobre esos pinchos que usáis para cortar el tráfalo. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, cada uno que crea lo que quiera, Darnel. Pero eso no cambia lo que ha pasado. ¿Un mechero o algo? Es curioso que estas ruedas no vengan en un cristal. Porque tendría que haberse metido en el grupo. Eso sí que es algo muy peculiar. ¿Ayer era cerrado por ahora? Y mirad aquí. ¿Los cliente el tablero? Sí, sí, sí. 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 A ver... Parece que aún no se ha ido a una parte de arriba. Que no lo he seguido. Hola, ¿puedes parar un momento? Lo siento, hemos cerrado. Tal vez para siempre. Tendrás que hacer tus compras en otra parte. Vale, vale. Qué tía. A ver cómo cojones. Seguro que huye de Skarki o alguien así. Yo también lo haría. Un balazo. Sí, ¿cómo pego yo un balazo? ¿De dónde pego yo un balazo? Venga, es un buen día. ¿Cómo? Creo que no deberías estar aquí. Eso es. Circula, vamos. Venga, Jack. Cojones, qué peta. Y venga, baja civiles. No se preocupen, yo me ocupo. Todo irá bien. Ay, Dios mío. Oh mierda, mierda. Necesito ayuda por favor. ¿Y esto qué es, una escopeta? No, 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 escopeta. Yo con un policía, no detrás. Pero bueno, hay más policías de aquí, joder. ¿Qué? ¿Pero qué? Vale, vale, vale. Vale, vale. Una trampa letal. Vale. Será mejor que no estés corriendo por haber hecho algo ilegal, ¿vale? Joder. No. ¡Alcá! ¡El plato! Pongamos a Stirland, ¿no? Vamos a ver cómo hago yo ¡Pongamos! 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 ¿Y mis pistolas? Ah, vale ¡Hala! Pues ya está Otro más A ver qué se cuentan Ahí hay un poli Podrías aflojar el cable con la llave inglesa Eh, ese no es el colega de... No estoy seguro Espera un momento ¿Este tipo quién es? No puede ser ¿Qué? Sí, no puedo ubicar tu cara, amigo Vamos a meterle aquí dentro No hombre, no De ahí no le he sanado No, vamos a meterle aquí dentro ¡Gracias! No, venga No, no, venga No, venga No, no, venga Me voy a meterle aquí dentro No, venga No, venga Me voy a meterle aquí dentro Y lo voy a meterle aquí dentro Vale, a la gorda Vamos, ya sabéis que tenéis que hacer ¿Qué coño está pasando allí? ¡Tenemos problemas! ¡Tenemos problemas! ¡Ayuda! ¿Qué? 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 Oye, deja esto a los profesionales Chicos, por aquí necesitamos ayuda Por el perro Déjame espacio ¡Pero te ha disfrazado! Sonidos 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 Uéär Estar ConOR En %. ¿Cutado? ¿Cutado? Atthere ¿Cutado? ¿Cutado? ¡Oh! Fácil. Bueno, ya saben que voy a disfrazar de esto. ¿A qué? ¡Jo! Ah, ahora tengo que la espalda Ah, está aquí No puedo disfrazar este No, nada, este No puedo disfrazar 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 este Hasta el siguiente capítulo Hasta luego